Bienvenidos queridos amigos a este tu programa Minutos de Sanación Queremos darle gracias al Señor por este tiempo de Navidad La verdadera Navidad que es el divino niño Jesús que ha nacido en el pobre portal de Belén Pero que además ha nacido en nuestros corazones Él que quiere transformarnos Él que quiere ayudarnos a muchas áreas de nuestras vidas, cambiarlas Ese es el sentido de la Navidad Darle gracias a Dios por su nacimiento El niño Dios ha nacido en nuestros corazones y ha nacido también en tu corazón Porque sabemos que este tiempo tú lo estás aprovechando con mucho gozo y con mucha alegría en tu corazón Por eso vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios para que venga a nuestros corazones Y para pedirle a Dios que sea ese pesebre en nuestro corazón O sea ese pesebre donde nunca nunca jamás se vaya el niño Dios Hoy es el día de los santos inocentes Vamos a leer la palabra de Dios para ver qué es lo que se conmemora Muchos de ustedes ya conocen seguramente pero hay otros que no Y es bueno saber qué ocurrió en este día de hoy Hace dos mil veinte años Después de que los magos partieron de Belén El ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allá hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió a Egipto Donde permaneció hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado Se puso furioso y mandó a matar en Belén y sus alrededores A todos los niños menores de dos años Conforme a la fecha que los magos le habían indicado Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías En Ramá se ha escuchado un grito Se oyen llantos y lamentos Es Raquel que llora por sus hijos Y no quiere que la consuele Porque ya están muertos Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Mi amor y tú sabes que también en el Antiguo Testamento Se ve cuando nace Moisés También el faraón había mandado Quería deshacerse de todos los niños Porque veía que el pueblo estaba creciendo muchísimo Y todos los niños varones Cuando nacían, si eran varón, los mandaba a matar Y es allí donde su mamá agarra una y lo coloca en una cesta Lo ponen en el río y es cuando la hija del faraón se consigue a Moisés Y lo cría en el palacio Esta fecha, hace muchísimo tiempo atrás Yo recuerdo que mucha gente la tomaba como chiste Y caíste por inocente Y realmente Mucha gente es ignorante Ignorante en el buen sentido de la palabra Como lo era yo De que no sabíamos, ¿no? Lo delicado y lo fatal que había sucedido en este momento De este hombre que toma la decisión y manda a matar a unos niños Este es mi mundo Y no voy a compartirlo con un niño Aquí no hay sitio para dos reyes Como un escorpión recién nacido bajo el pie ¿Conocéis el distintivo de un auténtico rey? El valor Incluso ante la profecía judía Pedazos de pergamino viejo Viejos y ciegos pedazos ¡Ja! Ahora acudid a Belén Y haced historia ¡Matad! Pero, majestad ¡Matad! ¡Matadlos a todos! ¡Matad! ¡Matadlos a todos! ¡Homans y hermanas! Acabamos de ver unas escenas que se aproximan a esa realidad que ocurrió hace dos mil veinte años, aproximadamente. Y podemos ver cómo Dios se adelanta al mal. Le revela a través del ángel a José lo que tiene que hacer. Entonces, matan a unos niños que no sabemos cuántos serían, si serían veinte, treinta o cuarenta. Belén era una pequeña aldea, ciudad, que seguramente con los pocos habitantes que tenía tampoco eran tantos niños. Pero los que sean uno, dos, los que hayan matado. Pero, queridísimos hermanos, no podemos estar a favor de la anticultura de la muerte. Tenemos que estar a favor de la vida. Hay madres médicos, lamentablemente, que se ponen a favor del aborto. Nosotros tenemos que ser personas pro vida. Y así como se le adelantó Dios al malvado Herodes y José fue obediente, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios que siempre estará a favor de la vida. No hay justificación alguna para matar a niños inocentes en el vientre. Hoy se conmemora ese día. Este 28 de diciembre se conmemora ese día. Fueron los primeros mártires. Mártir que significa testigo de Jesús. Aquellas personas que están a favor de la muerte, eso tiene sus consecuencias. El malvado Herodes, cómo murió. Aunque no sabemos, queridísimos hermanos, porque no hay documentos históricos, tal vez, que diga de cómo murió. Pero te aseguro que el ver a Herodes metido a lo mejor en un sarcófago en donde lo pusieron, es ver al infierno. Si tú te arrepientes de algo que hiciste en favor del aborto, en favor de esa anticultura de la muerte, si te arrepientes Dios te va a perdonar. El Señor te va a perdonar. Y eso es lo que tenemos que hacer para no vivir las consecuencias que tuvo el malvado Herodes. No le hagamos caso a esa gente que apoya, que aprueba esa anticultura de la muerte, que es terrible, terrible. Nosotros estamos a favor de la vida, ¿no es así? Y ahorita, en este tiempo, podríamos llamar a ese coronavirus Herodes, que ha querido matar a mucha gente y lo ha logrado a través de esta gran pandemia que hemos estado viviendo. Y la recomendación es que la gente se cuide también. Y hoy, casualmente, nosotros, a pesar de ese dolor que se vivió en ese tiempo, y que lo estamos recordando, y que todo dolor no es agradable para nadie, nosotros sí estamos contentos, estamos felices, porque hoy, un día como hoy, nació nuestra hija María de los Ángeles, a quien hoy queremos decirle que tengas un lindo día, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te guarde en su regazo, que el Señor te mire con benevolencia, que el Señor te mire con amor, con misericordia, y que el manto de la Santísima Virgen María siempre te acompañe, te protege, te guíe, te ilumine y te indique el camino a seguir, que el camino a seguir es nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos hecho nosotros. Y eso es lo que tiene que hacer una madre, un papá, desearle lo mejor a sus hijos y no matarlos, que algunas veces hacemos esas cosas y lo matamos, en diferentes ocasiones, tal vez haciéndoles cosas malas, bueno, tantas cosas, queridos hermanos. Así que, a favor de la vida estamos nosotros, los que somos católicos, los que amamos a Jesucristo, los que defendemos ese legado que nos dejó el Señor. Minutos de Sanación, ¡Desea Feliz Navidad! Hay una luz que brilla en el cielo, es una estrella que me guiará, es una luz que alumbra el camino, y no se escucha en el cielo, nació Jesús. Es Navidad, es Navidad. Hay una esperanza, un nuevo amanecer, el sol nace de lo alto, junto al pesebre, vive siempre una verdadera Navidad. Abrázate, 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 abrázate a Jesús, abrázate a Jesús, abrázate, abrázate, abrázate a Jesús, abrázate a Jesús. Yo quiero abrazarte es Navidad, yo quiero besarte es Navidad Quiero compartir contigo esta Navidad Yo quiero abrazarte es Navidad, yo quiero besarte es Navidad Yo quiero compartir contigo esta Navidad Hay una esperanza, un nuevo amanecer, el sol nace de lo alto Junto al pesebre vive siempre una verdadera Navidad Hay una esperanza, un nuevo amanecer, el sol nace de lo alto Junto al pesebre vive siempre una verdadera Navidad Una verdadera Navidad Un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, el sol nace de lo alto Un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, el sol nace de lo alto